Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí dentro de un nuevo día. Estamos, eh, nos estamos pudiendo mover poco porque el equipo está viejo y cuando la gente se acuesta diez y media ya el otro día no responde. Hay consecuencias de las fiestas. Hay muchas consecuencias. Quiero citar una frase de Paula, que me dijo, te admiro que te puedas controlar así con el alcohol. Sí, sí, hubo mucho control porque, bueno, hoy Pami no nos podía atender a todas. Tenemos algunas bajas. Así que tenemos algunas bajas en el equipo, pero estamos firmes junto al pueblo. Muchísimas gracias a Dulce Grana Pastelería, a Flowers Buda por unas flores hermosas que nos dieron a todas. A todas. Es una belleza. A Marín Ballons, ¿así era? Ballons. Ballons, perdón. Desde ayer estamos así, pero no puede ser. Desde ayer ya no estoy diciendo mal. Por los globos, a mi madre por los globos. A Doctor Moría por los globos. Que no son de cirujano plástico, ¿no es cierto? Esos son naturales. Sí, las mías son de cirujano plástico, pero las pagué yo, son mías. Pero qué bien pagas tú, que piensas tú. Me sumo a tu grupo. Pero qué bien pagas, chicos. Pero lo bien que las pagué. Pero bien ganados con horno, además. Al taller, cervecería, bueno, a todos los chicos del canal, que ayer también estuvimos comiendo fondue. Mirá qué bien la pasada. Y ahí está Carla. Todo muy, 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 muy hermosa. Ahí estábamos en la cervecería. No pudimos ir todos los que queríamos por el tema de que no podíamos ser tanto en el lugar. Pero bueno, ya vendrá el festejo de los cuatro años, que si Dios quiere ya el 27 de noviembre, ya vamos a poder ir a un lugar al aire libre. Y vamos a poder estar todos. Así que gracias y gracias a vos. Obvia, obvia, obviamente. Bueno, Turquita, nos vamos a ir con Paulina. Perdón. ¿Qué fue? Que no la invitamos, me parece. Gracias a mí, hijo. No, a vos no. Sí. Perdón, Edire, me voy a parar un segundo. Porque tengo un invitado especial y yo no puedo no ir a saludarlo personalmente. Hace muchos años que no nos vemos. No, está atento el invitado. Donat. ¡Muchino! Hola, hola, mi chino hermoso. Cuánto tiempo que no nos veíamos. Dios mío, te extrañé, pero tantísimo. Contame, ¿cómo estás? Hola. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se porta tu hermano? Bien. ¿Estás seguro? Sí. ¿Te hace rabiar? Bien. Vení, vamos a ponernos así. Ahí está. Es justo que te escucho. Escúchame. ¿Tu hermano duerme? ¿Sí? ¿Y tu mamá duerme? Claro. Claro. ¿Y tu tirón, te tirón? Claro. Donato es el hijo de Barbie, nuestra compañera, locutora. ¿Y cómo está tu mamá? ¿Cómo la ves? Está muy hermosa, ¿viste? Muy hermosa. ¿Y en la escuela? ¿Maso? No, bien. ¿Bien? ¿Y la ceño? Bien. ¿Cómo se llama? Se mandamos un beso. Noé. Noé. Vamos a mandar un beso a Noé. ¿Qué onda, Noé? ¿Macanuda? ¿Es buena? Sí. Menos más. Y cuéntame, ¿y canta lindo? No canta. ¿No canta? No. Nada canta. Pero no te canta, por ejemplo, a guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que jugar. ¿No te la canta? No. ¿Y qué te canta cuando hay que ordenar? Nada. Pero, noé, noé, ponete las pilas, canta una canción de ordenar. No, no, si no, si no te ve. ¿Cómo que no me ve? ¿Si no está? ¿No está ahí del otro lado? Está en la casa. Pero, Dios mío, ahora vamos a llamar a Noé, muy seriamente vamos a hablar con Noé, que necesitamos una canción de ordenar o de ordenar. ¿Te parece? Ahí te dan el micro. Ah, ven, bueno. Ahí está, mirá. Pero la pasás bien, lo importante es que la pases bien. Maju. Escuchame. Mirá. Acá está. Ahí está. Escuchá. ¿Y qué es lo que más te gusta del cole? Esperá que me suba, lo dejo. Ay, si sube, me subo. Es verdad. Bien la paso. ¿Sí? Estoy allá en la escuela jugando con mis amigos, pero... No voy porque me ahogo en la rata. ¿Qué me dice en la rata? Pero, Dios mío, entonces esperemos que Noé no esté mirando. No. Noé, no estamos acá. Está grabado este programa. Le podemos decir así no porque eso sería mentir. Más grande eso. Llamé a las cosas. Bueno, ¿estás contento de estar? Yo te... La verdad, la verdad que te re extrañaba. Yo miraba la foto que tu mamá subía al Instagram, le preguntaba cómo estaban, me decía, está muy bien, se está portando muy bien. Pero esta cosa de vernos que por la pandemia no pudimos, yo lo re extrañaba. ¿Vos no? Y yo a vos. Bueno, escúchame, ¿tenés ganas de quedarte acá conmigo? Perfecto. Bueno, vamos, ¿te animás a presentar a Paulina? Si, Paulina, ¿dónde estás? ¿Qué Paulina? Paulina es nuestra compañera que está en el móvil, que está como afuera, con una cámara de estas, un poco más chiquita, afuera. Con unos invitados especiales. ¿Afuera en la calle? Ajá. Está lo que se dice callejeando. ¿Te animás a decirle, Paulina, ¿dónde andás? Paulina, ¿dónde andás? Perfecto. Paulina está en la mejor... Hola, hermoso. Hola. Buenas tardes, chicas. Hola, China. Bueno, estamos en una heladería tradicional de Zona Norte. Y miren, estoy a punto de servir mi primer helado. A ver, permiso. ¿Qué es ese helado? Este es de pistacho, vamos a hacerlo, ¿eh? Está muy difícil, pero se puede. Esa heladería queda por mi casa. Y va desde la primaria yo. Mirá qué lindo. En esa heladería hacen los helados más grandes del mundo. Es así, Pauli. ¿Cómo se come el helado? Exactamente. Vinimos acá porque acá hacen los helados más altos de todos. Miren hasta 80 centímetros. Y estamos con Migue, también con... ¿Cómo se llama? Roby. Roby y Fer, que son los tres heladeros estrella del lugar, que nos van a mostrar cómo se hacen estos helados. Vamos a hacer una competencia en vivo. No, sin una locura. Bueno, sí, cómo no, cómo no. Bueno, contanos, ¿cómo es que se hacen? Bueno, mirá. Primero se empezó haciendo con dos sabores, que es americana y dulce leche. Después se le fue agregando a la gente los sabores y se fue bañando, digamos, todos los sabores, ¿no? Así que ahora le vamos a hacer uno de chocolate amargo, si quieren, para ustedes, para mostrarles cómo se hace. A ver. Bueno, Maju, ya te está escuchando Miguel. Ya las está escuchando a todos. Hola, Migue. Primero te quiero felicitar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Migue. Amo, amo. Muchas gracias. Amo ir ahí. Y te quiero felicitar. Porque realmente, yo no sé cómo hacen para hacer los helados así, tan grandes. Digo, toman cursos, alguien le enseñó. ¿Cómo se aprende? Porque es imposible. No, mirá. No. Mirá, realmente acá, los chicos, los compañeros míos, hace muchos años, yo, hace muchos años que laburamos en este lugar. Y, bueno, yo empecé de chico, ¿no? Dieciséis años tenía cuando entré por esa puerta. Y, bueno, después siguieron los chicos, Robin. Es práctica. En realidad es práctica porque uno está todos los días, digamos, con la misma tarea, ¿no? Y, bueno, le va tomando la mano. Te vas acostumbrando. Sí, 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 sí. Le va tomando la mano. Y, bueno, nos acostumbra. Es práctica, es práctica. Y... Cosa que, digamos, que ahora... Sí. Escuchame, Miguel. Ay, qué rico. Vos nos podés mostrar cómo se hacen. Les juro, si tienen la oportunidad de ir. Esto es en Zona Norte. San Isidro. Porque es muy impresionante. A mí lo que más... Esto es Libertador al 14. Libertador 14, ¿cuánto es? 14 a 6, 99. Esto es a Casuso. Perfecto, a Casuso, claro. Ahora, lo que más me impresiona que es flashero mal cuando los bañan en chocolate. ¿Qué? Porque ese cucurucho que no termina nunca, lo bañan. ¿Entendés? Bueno, ahora te vamos a demostrar cómo se hace. Ahora lo van a bañar. A ver, vamos a ver cómo se hace, Maju. Porque es muy difícil. Queda como colgando. Vas a ver. A mí se me cae adentro del chocolate. Esto se tiene que decir así con sabores cremosos porque con agua se te derrite todo, ¿no? Exactamente. Así tiene que ser un sabor consistente. O sea, que ahí ya hay un secretito que tiene que ser un helado de crema. Y tenés que ir preparada para manchar de todas. Ya está, ¿o no? Uno pierde la dignidad cuando cambia. Ya está, te porés. Por lo menos las manos se te van a manchar. Uno ya perdió la dignidad, en realidad. A veces viste que se derrite. Sí. Fíjate la cantidad que agarra, ¿eh? Mirá el helado gigante que hace él. Mirá lo que es. Ah, la, 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 la. ¿Entendés que es el helado más largo del mundo? Yo te juro que para mí eso es mucho más que Dios. Lo estira, mirá. Está mal que lo digas. Yo sé que soy medio marrana, pero para mí eso es como más que mis hijos. No, es tremendo. Es más, me voy, me pierdo. Parece un budín de chocolate. Porque es tan puro chocolate. Mirá, mirá esto. Mirá lo que hace, mirá, ¿eh? Mirá lo que hace. Ah, envuelve una parte del... No, 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 no. Ah, lo pechetea un poco. Claro, para que no se... Lo va a golpear. No, no, entendés que... Unas palmaditas, unas palmaditas hay que darle. Lo está peinando, parece, es verdad lo que dice. Es Rapunzel. Parece que lo estuviera peinando. Yo quiero saber si tienen que tener una temperatura especial para hacer este helado, para que no se caiga, no se chorree. Ay, me voy. ¿Cuál es el punto? O eso no lo cuentan. ¿Cómo vamos a abrirse ahora para darlo vuelta a eso? Vamos, Salpís. A ver, ahí va el baño. ¡Uh! ¡Ah! Mirá, mirá lo que hacen. Ah, es como una imagen muy fuerte, ¿no? Sí. Mucho chocolate. ¿Pauli, él nos escucha o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy escuchando. Es que yo quería saber cuál es la temperatura del helado. Me muevo de intriga. O sea, le ponen un vasito de plástico para no chorrearte. Claro, el helado está, digamos, a 17 grados bajo cero, ¿no? Esto es para ustedes. ¡Ah! Mirá lo que es. ¡Un aplauso! Esto es para ustedes. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Espentacular! Gracias. ¡Bien para mí! Bueno, ¿se lo podemos dar a alguien que vino, no? ¿A mí lo quiere? ¿Yo? A ver, señor. Acá somos varios. ¿Y yo también? Es una maravilla. ¿Qué le parece? Excelente. Bueno, ¿se lo regalamos? Antes estaban en el centro, lamentablemente. ¿Se lo regalamos, señor? ¿A mí? Sí, sí. Es suyo. ¿A un chico? ¡Ah! ¿A un chico? ¿A uno lo quiere? ¡Acá! ¡Buenos! Pauli, no podemos saber cuánto... O sea, ¿cuánto mide más o menos eso? Medio metro, no sé cuánto mide. ¿Quiere saber cuánto mide? A ver, vamos a... Tenemos un metro acá, vamos a medir. Porque tenemos un metro preparado. A ver. Acá Robin lo va a medir. Mirá. Dante, ¿cuánto crees que mide? Donato, Donato. 170. ¿Cuánto, Robin? 63. 63. ¡Qué bárbaro! Es, es, es canto como con yo. Encima para... Bueno, venga, usted sí, sí, sí. Yo sé que lo quiere. Sí, buenísimo. Es sabor chocolate y con más chocolate. Sí, es una maravilla, ¿no? Sí, ¿le gusta? Sí, esperemos comernos rápido. ¿Cuál es su sabor favorito? Granizado, dulce de leche y chocolate amargo. Bien, me cae bien ese señor. Esto es para usted. A ver, pruébelo, pruébelo. Pero, ¿cómo haces? En vivo, tenés que tener un brazo. A ver, así te cae o no. Claro. ¡Bravo! No, por favor. Qué bueno. Qué buenísimo. Vos sabés que cuando, cuando lo llevas... No, está feliz el señor, ¿eh? Es que es genial. Dice que está buenísimo. Yo la primera vez que fui, que me llevaron unos amigos, era como, bueno, cuán grande, bueno, lo deben hacer. Y, de repente, empiezan truc, 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 y decís, ¿qué hago? ¿Salgo con esto a la calle o me quedo acá? Pará, acá. Señor, ¿usted qué se va a pedir? Bueno, yo ya pedí un heladito de chocolate y frutilla. Muy bien. Muy bien. Clásico. Clásico. ¿Le gusta la menta granizada, sí o no? Porque la menta granizada es como una grieta. Es polémico. No, no me gusta. No te gusta. No me gusta. Perfecto. Para mí... Acá, el hijo que está filmando... ¿Cómo? ¡Messi! ¡Messi! Yo voy a pedir... ¿Cuál? ¡Messi! No, no, no me gusta. No. A mí me encanta la menta granizada. Dulce de leche y chocolate blanco. ¿Dulce de leche y... Chocolate blanco. Y chocolate blanco. Uy, chocolate blanco es espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, ahora vamos a ver si Fer... Es verdad que... Es que ahorró birro y vos no podés hacer otro helado de esos largos para medir a ver cuál es más largo, a ver quién gana la competencia. Eso te iba a decir. ¿Podemos hacer una competencia? Porque los chicos hace años que trabajan ahí y la tienen más que clara. Digo, hoy es un día ideal para tomar helado. Pero, ¿podemos hacer una competencia y a ver quién hace el helado más largo? Sí, obvio. A ver, vamos a hacer otro... ¿De chocolate o dulce de leche? ¿Podemos hacer dulce de leche? Sí, por favor. Sí, sí. ¿Vos tenés la misma técnica que Miguel en este caso? Sí. ¿O lo hacés de otra manera? No, oye, acá tenemos... Porque cada heladero tiene su técnica, capaz. Sí, pero acá como nos enseñaron desde el principio, una forma de despache. Y todos, casi los tres seguimos los mismos, lo que nos enseñó don Antonio. Vamos a ver. Vamos a ver. El helado número dos. El helado largo número dos. Ahora, Pauli, acá Dante me preguntan si hay de limón. ¿Por qué a él le gusta el limón? Ah, Dante. Ah, el limón, sí, hay de limón. Tenemos como... Hay uno que es como cremoso, ¿no? ¿El limón? Sí. Porque es el limón aguado y el que es más cremoso. El limón, sí. Mirá el color que tiene. Espectacular. Sí, el limón es muy bueno acá. Ese amarillo. ¿Por qué está bueno combinar el limón? El limón puedes combinarlo con lo que es la frutilla del agua o frambuesa. Claro, bien simple. Muy bien. Ah, qué rico. Todo eso. Bueno, a ver. Ahí se viene el segundo. Me gusta que es de dulce de leche. Y eso después lo vas estirando. Claro. Lo va comprimiendo para el helado, ¿viste? Y después lo vas haciendo más largo. Sí, más justo. Claro. Ahora, Pauli, ¿siempre fue así de celadería? ¿Siempre se caracterizó por hacer los helados así tan largos? ¿O fue algo que fue surgiendo con el tiempo? ¿Siempre se caracterizaron por hacer estos helados desde que empezaron? Sí, sí, sí. Sí. ¿Hablaron? A ver. Uy, a mí el samba es como un segundo. Se lo vamos a regalar porque está lleno de gente acá. Está llegando. Es bueno. Es que el día acompaña mucho para tomar el helado. Es un día perfecto para el helado. Mirá, 23 grados 4. Totalmente. Después del horrible día de ayer. Es un día primaveral. Pero total. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Ahí va, cachetazo. ¿Cómo ando ya? Está cachetito. Mamá me maravilla que no se caiga. Decirle que lo está escuchando. Dele, dele, dele. Ahí vamos. Taca, taca, taca. Le da unas palizas. Ahora directo al baño. Ahora se mete en el baño y después... Se va directo al baño. Es frío. Es frío. El baño de chocolate. Sí. Se va a ir al baño. Ahora va al baño. Se dobla cuando lo meten en el chocolate. Ahora lo va a bañar, mirá. Él lo va a bañar. Y ahí se pone duro el chocolate de cobertura. Qué raro que no se caiga, ¿no? Con el calor del chocolate. Claro. El sambaillón como que enseguida derrite. Entonces eso es medio tradicional. El helado está frío, ¿no? El helado está frío, el chocolate está caliente. Es un shock. Entonces cuando vos lo metés ahí, el chocolate se pega y después le damos frío por afuera. Como acá hay mucho trabajo, entonces tiene que ser rápido porque hay mucha gente, mucha multitud. Claro. Entonces tenemos que trabajar rápido. ¿Son los que más salen, o no? Son los que más salen. Los bañados es la característica del lugar, claro. Totalmente. Esta heladería, digamos, se distingue por estos helados, ¿no? Pauli tiene que tener mucha técnica ahora para darlo vuelta. Porque es difícil, ¿no? Claro. Que se te parta en el medio. Ahí va el frío, ¿eh? Ahí va. Las primeras veces que se te cayó todo. Sí, sí. O sea, cuando vos empezás, te ponen acá atrás, por ejemplo, y tenés que aprender, ¿no? Claro. Tenés que aprender. Antes de la temporada vos ya tenés que saber, digamos, hacer los bañados. Claro, te van como entrenando. Claro, exactamente. Porque o falta uno, se enferma uno, entonces está otro para reemplazar. A ver este cuánto mide el metro, por favor. El estilo es clave. Es genial. ¿Ustedes hacían de chicos los castillos en la arena? Con la arena, con agüita. Con agüita. Que parecía como azonetito. 54, mide. 54. 54, mide. Le ganó el anterior. Este salió con curva. Ganó Miguel, viene ganando Miguel. Falta que lo haga. Viene ganando Miguel. Ahí vamos. Acá está Sandra, que es la encargada del lugar que está llevando los helados. Espectacular. Ahora, bueno, Fer, vení vos, que sos el último. Queremos que hagas el último helado. Buenas tardes. Sí, está bien. Bueno. Hola, Fer. ¿Estás preparado para competir? Vamos a ver cómo sale. Vamos a hacerlo. El helado bañado más grande. Bueno. Ahí te está escuchando, Maju. Hola, Fer. Escúchame, Fer. Tenemos... Hola, ¿qué tal, Maju? 63 y 58. Gracias por estar con nosotros. Sí, sí, sí. 63 y... Bueno, muchísimas gracias por la invitación. 54. Sí. 54. 54 y 64. Y 63. Más o menos a cuánto podés llegar. Sí, señor, sí. Y vamos a hacerle unos 70. 70 y 80. 80, dale, 80, ¿eh? Que no se diga más. Vamos, que estoy arriba. Yo creo que va a ser... Vamos en regla, mi tío. Sí, acá, acá sí, sí. La última tiene que estar presente. Obvio. Sí, sí. Obvio. Este es el pollo de acá. Entonces, entonces nos vamos a hacer el bañado. ¿Me parece? Sí, dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo. Aguardo. Vamos por acá. Aguárdame un segundo. Vamos a trasladarnos. A ver, ¿cuál sabor vas a hacer? Porque ya hicieron un chocolate y un dulce de leche. Bueno, yo voy a tomar vainilla. ¿Puedo elegir uno más o alguna de las chicas? Uh, vainilla. ¿Vainilla les gusta? Vainilla. Bañado con dulce de leche. Prometo hacer un helado de 70 centímetros. ¿Cuándo? No, él dijo. No, está leyendo el grado. Quiero estar viva para verlo. ¿Vos creés? Yo lo puedo hacer, pero untado en una mesa. Claro. Ahí va, ¿eh? Vamos a trabajar como siempre lo hacen los chicos y como se vienen haciendo generalmente. Claro. ¿Vos le hacés una base? Igual acá veo que le hiciste una base con algo. Sí, señor. Con banana split. Ah, banana split. Bueno, puedes tomar cualquier helado como base, ¿verdad? Ah, claro. El helado que quieras. Ahora, ¿por qué elegiste vainilla? Vamos a trabajar el helado. ¿La vainilla es noble para hacerlo? Bueno, porque es un helado en el que en realidad se puede trabajar también, se deja trabajar. Ah, claro. Es como cremosa. Y Dani... Claro, también es muy cremosa como el chocolate dulceré. Claro. Ahí está. O sea, que la vainilla, si yo quiero... Ahí estamos trabajando el helado. Amo. Ya hace el cono, ¿ves? Aparte, muy buena combinación, helado de vainilla bañado en chocolate. Con banana split y chocolate. Ah, banana split en la base. ¿Qué tal? Claro. Qué rico. Riquísimo. Y frutilloso. Y muy rico. Se define quién gana. A ver. Quisiera saber cuál es el helado más largo que hicieron en la historia. Oh. Por lo menos en la historia de ustedes. Y uno de... 80 y... Creo que tenía 87 centímetros. ¡Wow! Hace poquito, hace no sé. Qué gordo ahí colgando. 87 centímetros. Hace más o menos 15 días, pero eso se hizo acá adentro. ¿Y cómo reacciona el cliente cuando le da un helado 87 centímetros? No. No puede. En realidad hay gente que... Hay gente... Lo comen de dos. No, hay gente que, por ejemplo, no lo quiere tan largo. Hay gente que lo quiere más corto. Claro. Y eso es cuestión del cliente. Hay muchos que vienen a sacarse fotos, ¿no? Eso quiero cachetear el helado así. Ven por la foto. Y según el largo, ¿cambia la cantidad, el volumen de helado o es que está más o menos estirado? Es enorme. No, no, no. El volumen tiene mucho que ver. Ajá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Puedo chupar abajo la mesa si hace falta. Bueno, otro intento. Un accidente, un accidente. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. ¿Estás teniendo, además? Es en vivo. Exactamente. A mí me tendrían que contratar para chupar el piso. Ahora, lo loco, tenés que ser muy valiente. Claro, acá no dice Sandra, para el que vea que no es tan fácil, porque no es fácil hacer. No, obvio. La corrección. No, es muy difícil. Y mirá que los chicos están hace un montón de tiempo. Es bastante difícil en realidad esto. Hay que trabajarlo. Tienen una cancha increíble. Aparte yo se digo, Bajo, mientras vos, viste, vas revolviendo el helado, vas formándolo, trabajá lo bice, porque es tan difícil. O sea, dejas una fuerza. El helado te tiene que ayudar también. El helado te tiene que ayudar, pero... El cuerpo del helado te tiene que ayudar. Cuando estás firme... Todo el día, trabajando así, tenés los músculos. Sí, sí. Claro. Cuando hay mucha gente y tenés el cuerpo caliente... Chau, maestra. Cuando hay mucha gente y tenés el cuerpo caliente, por ejemplo, sí, le das con todo. Ahí no... Agarrás velocidad, todo. ¿Al fin de semana, cuando viene todo el mundo? Sí, ahí tenés velocidad, tenés todo. Cuando se caliente el cuerpo, laburás. Claro. No te importa nada. Es como muy aeróbico. Claro, sí, sí. Ahí va, ahí va queriendo. Muy enfermo, ¿eh? Ahí va queriendo, ahí va queriendo. No va a fallar este. Aquí no falle. Ahí vamos. Ahí vamos. Es muy largo este. Guau, 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 guau. Ah, bueno, eh, guarda con ese, ¿eh? Me da miedo, qué vértigo. De verdad. Porque este parece ser muy largo. Ahora, ¿cómo salís de la heladería con ese helado? Yo me lo trago así. Te sé que unos metros a la redonda es lógico que estés con esos helados, pero caminar media cuadra... No podés, no sé, te desarman todo. Ahí va el frío. Imagínate. No, 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 nosotros vamos con ese helado. ¿Y qué lo hacemos? Lo apoyamos en el piso para comerlo. ¿Entendés? Claro, porque ¿cómo hacés? Vos sos más petiso. Uy, no, este es relado con memoria. Ahí salió, salió. Mirá, mirá. La hora de la verdad llegó. A ver. No, ahí está. Este es más largo. A ver. El otro medía 64. No, no, no. El otro medía... Esta es la medida del otro. ¿63? Sí, y ahora... Esta es la medida del otro. Ganó el primero. Ah, el de 63. Ah, el de 63. Este mide... El de chocolate amargo. Este mide... Sí, me meto. 50, ¿y dónde está acá? 55. 55. Ganador Miguel. Pero los chicos le hicieron muy bien. Segundo lugar, Roby. Sí, sí. Y tercer lugar, Jard. Bueno, pero... Puede pasar, Jard. Puede pasar. Salió increíble. Muy bien. Así que bueno, ahora cuando entre alguien se lo vamos a regalar. Ahora, la verdad... Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Ya nos veremos el fin de semana. Te digo, si andan paseando, ahora se vienen los días lindos para tomar helado. Si andan paseando, vayan a la heladería porque les juro que es un espectáculo ver cómo sirven los helados. Es hermoso. Además de ricos. Bueno, muchísimas gracias. Les esperamos con mucho gusto que vengan los del piso. Y esto va dedicado para ustedes, ¿eh? Para ustedes. Gracias. Gracias. Que la señorita acá que... Y a Pauli. Estos personas son muy amables. A Pauli no le dejamos ir más. A Pauli que está mal de la panza y no puede comer. Porque bueno, ayer... Ayer se queda. La fiesta de todas las tardes es medio que... No cayó muy bien. Pero... Se queda con nosotros ahora. Dale, dale. Mañana la paso a buscar. Bueno. Les mandamos un beso grande. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, bueno. Un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Un beso enorme. Bueno, vamos a ir con Mati Lanzi. ¿Qué querías preguntar, Bodonato? Si estaba abierto o qué? Me dijiste. ¿Estar abierto o qué? Me dijiste. ¿Estar abierto el Museo de los Niños? ¿No me dijiste eso? Sí. Me preguntó recién el odio y me dice... ¿Estar abierto el Museo de los Niños? ¿Estar abierto? Yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que no. Yo creo que sí. Vamos a ir a ver teatro. ¿Te gusta el teatro? Vamos a ir a ver un teatro muy especial. Porque esta es una gente, un grupo de teatros. Un grupo de teatro muy, muy talentoso. Que es un grupo, son como los reyes de la improvisación. Son grosos, grosos, grosos. Así que, Mati, contanos dónde estás, con quién estás. Sé que andás por Belgrano. Ellos son un grupo de teatro. Hace muchos años existían los match de improvisación. Que estaba Mosquito, que estaba Oski Guzmán. Mosquito. Sí. Claro, había un montón de gente muy talentosa. Y esto fue creciendo y la verdad que nunca deja de sorprender. Porque además siempre hay gente muy talentosa involucrada. Tal cual, Maju. Maju, chicas, Dante. Estamos con los improvisados. Con los número uno. Hace 17 años que están, Maju. Así que, vamos. Ah, Donato, Donato. Sí, yo lo hice hoy. ¿Cómo están? Donato, perdóname. Mati soy. Voy a tener un hijo pronto. Estoy confundido con los nombres. No pasa nada. Bien. Preguntamos el nombre. Ahora tengo un hermano. Tengo que ya tengo, Donato. Números uno. Sí, ah, Donato. ¿Y cómo se llama tu hermano? ¿Vito? Sí. Y se porta muy bien. Lo conoce. Un beso a Vito. Se porta muy bien. Escuchame, Mati. Contame dónde estás. Sí. Sí. 17 años hace que está este grupo. Sí. Y mirá, y acá lo tenemos a Gabriel, a Cumbi y a Tomás, que están listos ya para lanzarnos la primera consigna, la primera dinámica que van a necesitar de que ustedes, chicas, participen. Así que muy atentas. Gaby, por favor. Hola, Majo. Hola a todas las chicas del Piso. Un placer estar acá en todas las tardes. Necesito de ustedes. ¿Me van a ayudar? Sí. Claro. Sí, sí. Obvio. Sí. Perfecto. Las necesito. Yo, vamos a hacer una impro. Yo les voy a ir tirando opciones y ustedes van a elegir. ¿Bien? Lo primero que necesito es un tema para improvisar. Bien. Cualquier tema que se les ocurra. El carnaval. El carnaval. Me gusta. Entonces, empieza una impro temática carnaval. Arrancalo, chicos. Tiempo. Bienvenidos a la carrera Bardi y la Ferrere. Con nosotros la compareza. Momento, 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 momento. Vamos a tener que frenar acá el carnaval. Stop. Atención, chicas. Voy a detener acá la impro y ustedes me dicen cómo sigue esta improvisación. Cómo una película de terror o cómo una telenovela mexicana. Eh, cómo una telenovela mexicana. Novela mexicana. Sigue. ¿Pues qué haces aquí? Hemos dicho que no podías participar de este carnaval. ¿Sabes qué? Vengo a buscarte porque te amo. Por eso me coloqué la espaldada y las plumas. No, no. Atención, la vuelva a detener. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esta improvisación? ¿Cómo una película de Disney o cómo una película española de Almodóvar? Como Disney. Como una película de Disney. ¿Cómo Disney? Sigue Disney. ¿Sabes qué? Cualquier cosa puedo hacer por amor, pero está bien. Es golpear. Yo te dije una cosa. Que no podías participar de este carnaval. Así que ahora te voy a hacer un maleficio. ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop, atención! Y va a terminar con el maleficio. ¿Cómo? ¿Como una ópera clásica o como un musical de Broadway? Como una ópera clásica. ¡Qué bien! Como una ópera clásica termina. Ahora yo te dejo ir. Maleficado tienes que irte de aquí. El carnaval no es para ti. Vete de aquí, por favor, vete de aquí. Vete de aquí, vete de aquí. ¡Tiempo! ¡Vete de aquí, por favor! ¡Vete de aquí, por favor! Gracias, chicas. Lo hicimos con y por ustedes. Pero, Mati, Maju. Es genial. Yo tengo un desafío para las chicas. ¿Se prenden? ¿Se copan? Obvio. Yo las quiero hacer improvisar. O sea, yo sabía que se iban a copar. Yo sabría. Pero, atención, necesito que estén no solo creativas. No solo creativas, sino muy atentas. Porque les voy a poner la consigna difícil. No se las voy a hacer fácil. Está perfecto. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Vamos, Maju, la anfitriona del programa. Maju, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Y vos me tenés que responder. Pero, al instante, una respuesta breve. Ponele 5 o 10 segundos. Pero, no vas a poder decir la letra A en tu respuesta. Perfecto. ¿Bien? ¿Preparada? Preparada. Arranca improvisando la respuesta Maju sin la letra A. Y dice, Maju, contame, ¿dónde fueron tus últimas vacaciones? Feren, Feren, en, 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 en el NERTE. No, pero, ¿por qué? No, tenés que hablar bien, pero sin la A. ¿Qué? La O podía. Sinónimo. ¡Sí, señora! En el NERTE. Perdió, perdió Maju, perdió, muerto en otra. No, tienen que hablar, perdón. Y aparte, me está choreando a Maju, pero no. Fueron, fueron, sí, fueron, nada. Perdió Maju, otra. ¿Quién está acá? ¿Quién está? Carlita, Carlita, ¿te animás? Otra. Sí, Pío Gancho, yo podía decir, fueron en el NERTE, pero no sé por qué no lo dije. Sí. Estuviste bien, Maju. ¿Por qué? No está bien, Maju, claramente como nosotros estuvimos. ¿Sigo con otra o vuelvo con Maju? Maju, Maju, de vuelta. Maju, no te rindas. Maju, no me inventes palabras. Fueron que sí, palabras que existan. Perfecto. Te voy a hacer una letra más fácil. Te saco la letra H. No podés decir la letra H y te voy a cambiar la pregunta. Maju, decime, ¿cómo fue tu última noche romántica? Sin la H, ¿tiempo? Muy linda. Más largo. Mi última noche. Muy linda, dale. Ya Noche perdió. Noche tiene H, perdió Maju. Ahora sí, perdió Maju, perdió Maju. Otra de las chicas. Otra de las chicas. Soy malísima, soy malísima, perdón. Soy malísima. Carla, Carla. No pasa nada, no pasa nada. Es lo divertido. Si ganamos todos, no es divertido. Carla, ¿estás vos? Sí, soy yo. Carla, te saco la letra E. Letra E prohibida. Me tenés que decir cómo sería una cita ideal. Ya. Larga, rica, genial. ¡Aluca! ¡Ay, casi, Carla! ¡Casi! Una última. Unos bien cambiamos de nuevo. ¿Quién se anima? Tendría que haber dicho Larga. Yo también, Carla. Aparte, Larga, rica. Qué tentador. Neki, Neki. Neki, Neki, voy con vos. Neki, te voy a prohibir la letra I. La letra I. Y vos, que sos una manequen excelsa, me vas a decir. ¿Qué es lo que tiene que tener una modelo para triunfar? Letra E prohibida. A tiempo. Belleza. Ay, me sale con I. Soltura. Soltura. No, si la I, vamos. Soltura. Y una más. Me sale... Encanto. Encanto. Puede ser, gracias. Viste que de afuera es más fácil. Me salió... ¡Bien! Me salió simpatía, alegancia. ¿Viste? Todas tenían I. Me chorion, me chorion, me chorion, me chorion, Atención, le voy a pasar para un nuevo desafío a Cumbi. Me encanta. Bien, Cumbi, nos vas a explicar el próximo desafío. Bien. Hola, chicas. Hola, Cumbi. Vamos a ver otro desafío, a ver si se animan. Este, ¿cómo están? Bien. Bien, es muy difícil. Bien. Bueno, les cuento. Este no es tan difícil. Va, según, si saben el abecedario, sí. Y miren, el bus se llama abecedario. Lo que vamos a hacer, vamos a proponer una situación, que ahora vemos cuál es. Primero juega a una conmigo y vamos a tener que ir teniendo una charla con las letras del abecedario. Por ejemplo, si yo empiezo diciéndote, acá tenés la torta, vos me tenés que contestar, buenísimo, me la voy a cortar. Ah, ok. Y yo sigo con la C, con L. ¿Cómo me gusta el chocolate? ¿Ella empieza la oración con la A? ¿Vos haces la oración con la letra que sigue? Ah, perfecto. Te traduje un poco. Imagínate que no pude con las vocales, ¿sabes cómo me voy a ir con esto? Maju no entendió la consigna, es más. La verdad, sí. A ver, sí, ya lo entendió. Bueno, igual, Gaby, en un momento nos corta, porque si llegamos a la Z, no terminamos más. Bueno, vamos a hacer una... ¿Juega Maju? ¿Juega Maju primero? Sí, yo empiezo. Bien. Bien, vamos a poner una situación que va a ser entrevista de trabajo. Vos venís, yo soy alguien que te hace una entrevista de trabajo, ¿ok? Perfecto. Y es la primera vez que venís. Perfecto. ¿Empezamos? Dale. Bien, empezamos. Impro abecedario. Acá, por favor, adelante, Maju, siéntese. Con B, vos. Con B, empezá una frase. Buenas tardes. Bien, bien, bien. ¿Cómo le va todo bien trajo su currículum vitae? ¿Dónde? De pedo. Excelente. Justo que este lugar tiene que ver con tomar alcohol. ¿Usted tiene experiencia en esto de los tragos? ¡Fuuu! 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 Genial, Maju, genial. Buenísimo. Vamos a hacer una prueba. A ver, este trago, pruébelo. ¿De qué es? ¡De Higo! ¡No! ¡Ah, no! ¡Lo iba a ver! ¡Higo! ¡Higo! Tendrías que haber dicho. Claro, ahí estaba. Increíble, increíble. Seguí. Lo hizo bien, estaba bien, dijo. Lo hizo bien, lo hizo bien. Increíble, Maju. Bien, última cosa. A ver si la contratamos. Estamos en la I. Increíble. A ver si la contratamos. ¿Hace cuántos años que trabaja con esto del alcohol? Justo hoy, 10 años. ¡Bien! Kiwis. Acá le regalamos un kilo de kiwis. ¡Bien! 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 Otro cambiamos. No, chicos. ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Hay otra para hacer el adhesivo? Sí. ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Hay otro juego? Lo hace Paulita. Lo hace Paulita. Dale, dale. Paulita lo va a hacer. Vamos con Paulita. Bien, vamos con una situación para Paulita. Vamos a hacer situación de primera cita. Primera cita, no sé, de Tinder. Con la misma consigna, de abecedario. De Tinder, mirá. Empiezan desde el principio. Sí, abecedario, primera cita de Tinder. Muy bien. Primera cita de Tinder. Bien, vamos. ¿Puedo meter una complicación? Qué jodido que soy. Bueno, pues sí. Arranquen con la P. Con la P. La P, güey. P. Arranquen con la P. Bien. Permiso, permiso, Paulita. Me voy a sentar acá, ¿está bien? ¿Qué? ¿Dónde te vas a sentar? Raramente yo elijo los lugares, pero me gustaría sentarme en esta silla blanca. Sí, sí, obvio. Te podés sentar sin ningún problema en la silla blanca. Totalmente emocionada de conocerte, Paulita. Una vez conocí a alguien igual a vos. ¿Viste? ¿Viste que me parezco un montón de gente, no? Walter creo que se llamaba la persona que era igual a vos, te lo juro. Ceneise, es de Ceneise ese Walter. ¿Lo conozco o no? ¿Lo conozco? Muy bien. Sarandí, ahí vivía, quería. Excelente. Excelente. No, ¿viste que era la facultad? Último, último. Último, arriba. Vamos, último, arriba. Vengan que subimos, subimos, vamos a hacer el próximo. ¿El último? ¿Qué? Sí, vamos. Hacemos uno cortito y nos vamos. Cortito, cortito, cortito. Cortito, señores. Dale. Cortito como yo porque soy corto. Dale. Bien. Vamos a hacer, ustedes díganme, un poema. Díganme una cosa y nosotros les vamos a hacer un poema. Puede ser un poema a la uña del pie, por ejemplo. Díganos cosas. Me gustaría un poema a mi juanete. Defino si una estrofa cada uno. Un poema a un juanete. Me encanta. Arranco. Arrancas vos. Poema al juanete y dice así. No puedo creer este dolor. En mi pie tengo un escosor. Soy flor de meterete. Creo que me salió un gran juanete. Otro, otra cosa. A las lolas de Carla. A las lolas de Carla. Yo no soy una persona metereta, pero me gusta mucho mirar las tetas. Por eso lo digo aquí con mucha parla. Qué linda tienen las lolas, Carla. Y esto ya hasta que arde me voy a ver todas las tardes. El último, el último. El último y cerramos. Excelente. ¿El último? El último. Peluquín. Una de peluquín. El peluquín. El peluquín. ¿Arrancas? Sí, sí, sí. Yo creo que me estoy quedando pelado. Y esto se me hace muy incomodado. Yo creo que voy a usar este peluquín. Ahora sí, la verdad, me siento conformín. Te queda bárbaro y eso que es primavera. Ya viene el verano. Lo disfrutamos con más julosas. Excelente. Ay, chicos, son lo más. Ay, gracias, gracias por este regalazo. Gracias. Gracias, gracias. Escuchen, ¿dónde los podemos ver? A ustedes, a ustedes. ¿Dónde los encuentran? Nuestro Instagram. Nos van a ver. Primero, cualquier duda que tengan en Instagram. Improvisá 2 con el 2. Ok, ahí en Instagram. Y estamos todos los sábados 22.30 en el bar Teatro Nune. Ramírez de Velasco y Scalabrini. Hermoso. Está buenísimo. La zona está genial. Pueden estacionar. Así que los esperamos. Las entradas se sacan por alternativa teatral. Ponen fucking impro y ahí nos encuentran. Y si no, nos buscan improvisados ok en el Instagram con el 2 y el ok. Perfecto. Chicos, un placer. Un placer. Vayan porque se divierten. Aparte, nada, pasa de todo. Muchas sensaciones. Así que un beso enorme. Gracias. Sí. A vos. A vos por el espacio y a los chicos, la verdad. Muchas gracias. Un beso enorme. Ves. Está buenísimo porque vas a improvisar, participar. Ay, me encanta. Me copa, me copa, me copa, me copa. No sé qué estoy buscando. La dignidad. Bienvenida a Doña Celia Antonini. Hola, chicas. Felices mil uno. Gracias. Y mil y mil uno. Y mil, mil, mil. Y miles, y miles, y miles, y miles. Los primeros mil. Bueno, gracias porque gran, gran parte de todas las tardes siempre has estado cuando te hemos llamado. Siempre, siempre. Es un placer. No, por favor. Tenerte. Tenerte y aprender de ti. No, no, son viernes de mentes. Muy bien. Nunca se sabe si es todo junto o separado el de mentes. ¿Cómo es? Y depende como entre vos. Depende, depende. Claro. Bueno, para mí hoy es separado. Porque estoy como desordenada. Escuchame una cosa, Celia. Necesito que hablemos de algo. Yo la verdad me enteré hace muy poco del que se llamaba así. Sí, es muy difícil. En mi casa se decía, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy, mañana te vas a arrepentir. Pero ahora se usa como esta palabra que se llama procrastinar. Sí. Que significa posponer las cosas, ¿no? Así es. Algunos se les dice, vago de mierda. Es diferente. Que es muy diferente, claro. Porque no tiene que ver con la vagancia, no tiene que ver ni con la mala predisposición. ¿Con qué tiene que ver esta cosa de todo el tiempo estar postergando, postergándonos de alguna manera? Porque el dejar de hacer cosas nos postergamos. Mirá, es un mal muy, muy viejo. No es de ahora, se llama así ahora. Te juro que yo me enteré este año que se llamaba. No sabía, para mí era como útil. No, mirá, es tan viejo que quien lo descubre es una persona que estaba haciendo un doctorado, estaba dando la tesis de psicología en 1923. O sea, casi 100 años tiene esto. En Viena, a vos te gustan las historias, yo te voy a contar la historia. Estaba sentada esperando a su director de tesis en un café en Viena, una lituana, y vio que los mozos, cuando terminaban de servir el café o el té a quien estuviese en la confitería, se acordaban solamente de aquello que faltaba servir. Pero ya no se acordaban cuando una persona terminaba, pagaba y se iba. Si uno le preguntaba qué era lo que había tomado, ya no se acordaba. Se acordaba lo que tenía pendiente. Entonces ella dijo, parece ser que lo pendiente, lo que uno tiene pendiente, tiene un peso diferente a cuando alguien terminó de hacer una tarea. Entonces agarró y se fue al laboratorio. ¿Y qué hizo? Tomó un montón de gente y le dio 20 tareas sencillas. O sea, qué sé yo, llenar un vaso con agua, doblar un papel en cuatro. Y en la mitad, mientras estaban haciendo las tareas, en la mitad, cortaba y le decía, bueno, basta, no hace más nada. No, no, pero me falta, no hace más nada. Entonces le preguntaba, bueno, ¿qué tareas hizo y qué tareas dejó? La gente no se acordaba de las que había hecho. Se acordaba de aquellas tareas que no había hecho. ¿Qué dice eso? Que cuando nosotros no hacemos algo, tenemos un peso y tenemos, nos incomoda, nos angustia y nos molesta. Aquel que se pone a jugar al Playstation sabiendo que tiene que estudiar, no la pasa bien. La gente cree que dice, bueno, es un vago, escúchame. Como Felipe de Mafalda. Exactamente, pero no la pasa bien. ¿Qué le pasa a esa persona? Esa persona sabe que tiene que hacer algo, pero las ganas o la falta de las ganas le impide hacerlo. Cuando vos vas a hacer una acción, hay dos maneras que vos podés hacer una acción. O porque lo tenés que hacer sin ganas, pero eso es una estructura mental que te facilita. La gente que es obsesiva hace todo sin ganas. Lo primero que tiene que hacer es hacer las cosas. No importa si tiene ganas o no. Claro, ni siquiera se lo plantea. Ni siquiera se lo plantea. Quedamos que hoy de mí no hablamos, por fin. No, no, pero porque son dos grandes grupos, es bueno poder distinguirlo. Es bueno que la gente pueda entender que esto no es una cosa de vagancia. La vagancia es otra cosa. Y después lo vamos a ver. El tema es que cuando uno tiene dos partes en el cerebro. Una que tiene que ver con las ganas y otra que tiene que ver con hacer lo que corresponde. Pero cuando uno no tiene las ganas y cuando la otra parte le dice, tenés que hacerlo, y no es lo suficientemente fuerte, no lo hace. Hay poca motivación. Lo mejor en la vida son dos cosas que te llevan a la acción. O el saber que lo tenés que hacer sin ningún tipo de ganas, y lo haces igual porque lo tenés que hacer. Claro. O estás motivado para hacerlo. La mejor combinación son las dos cosas. Claro, es ideal. Saber que tenés que hacer algo, venir a trabajar y que te guste el trabajo, es maravilloso. Sí, es una maravilla. Pero cuando uno no tiene ganas y no tiene esa fuerza que le dice, lo haces igual, te levantás, aunque no quieras, y lo haces, queda paralizado. Y eso lo angustia. ¿Y qué pasa? Es un círculo vicioso. Si yo tengo que arreglar mi cuarto y no lo arreglo y no lo arreglo mañana y no lo arreglo pasado, cada vez tengo más cosas pendientes. Entonces, arreglar el cuarto me lleva dos horas de trabajo. Es más pesado. Claro. O tengo que estudiar y no estudio. No me importa. Se me van acumulando las cosas. Y en la medida en que se van acumulando, va siendo cada vez más pesado. Y más me pongo a jugar a PlayStation o a hacer lo que me gusta. Claro, claro. O sea, cada vez me voy sintiendo más inútil, con más cosas pendientes. Es muy frustrante. Y con menos posibilidad. Exactamente. Y se puede lograr que una persona tenga ese entusiasmo necesario para hacer las cosas cuando está tan bloqueada. Bueno, no es fácil. Es muy buena tu pregunta. Porque en realidad no se ha logrado todavía. O sea, motivarte cuando no estás motivado. Claro, ¿cómo se? Pero hay un señor, otro psicólogo, que encontró, tomando lo de esta mujer de Viena, no, tomando eso, 50 años después, se dio cuenta de que hizo otro experimento. Agarró otra cantidad de gente y la hizo empezar a hacer un rompecabezas. Y cuando la gente empezó a hacer el rompecabezas, le dijo, bueno, basta, hasta acá. Y la gente tendió a seguir haciéndolo, o sea, a resolverlo. ¿Qué descubrieron? Y esta es la forma que uno puede salir de esa situación. Uno tiene que, cuando tiene cosas pendientes, tiene que pensar en hacerlo durante cinco minutos, nada más. O sea, voy a arreglar mi cuarto por cinco minutos. Perfecto. Por cinco minutos uno puede hacerlo, aunque no tenga ganas, si no tenga voluntad y no esté motivado, pero cinco minutos se lo banca. O sea, sin ganas cinco minutos, poquito. Claro, claro, claro. Y cuando uno empieza a hacerlo por cinco minutos, este estudio muestra que uno tiende a seguir haciéndolo. Y eso puede pasar con el estudio, por ejemplo, de una madre con un hijo que no estudia, para motivar a ese hijo que tiene nada de inyectarle la motivación de una misma. Es muy difícil, por eso te digo, es muy difícil inyectarle motivación a quien no lo tiene y tampoco tiene esta cosa de hacer las tareas y lo que corresponde por la culpa o por la obligación o por la responsabilidad. Entonces, cuando vos no tenés eso y no tenés motivación, los cinco minutos son los que funcionan. Porque, claro, cuando vos decís, bueno, estudia por cinco minutos y se agarra el libro y empieza a leer, tiende uno a seguir. Porque lo que les cuesta es arrancar por la cantidad de pendientes que tienen. Claro. Y esto es un mal de hace, ya te digo, en 1923 empezó el estudio. Claro. Y estamos, mirá, llevamos 100 años con esto. Porque además son cosas que, que es lo que a mí, por eso me gustaba lo de Niki, porque me resulta complejo como madre transmitirlo, porque uno fue chico y también era igual. Y vos lo que querés que tus hijos entiendan, que te dan ganas de decirle, no seas boludo, porque te juro que yo sé lo que te estoy diciendo, hacelo ahora, porque después te va a pesar, digo, la tarea. No, pero es que lo sabe, Maju. Y el chico, cuando vos le decís esto, él ya sabe cuáles son las consecuencias. Pero no puede. Lo peor, por eso se sienten tan mal, porque están inmovilizados. Viste que después viene el llanto, viene todo lo que, digo, el domingo a la noche se escucha el llanto. Claro. Y que me olvidé del mapa, me olvidé. Hay gente que, bueno, funciona, si no tiene esto de los cinco minutos, hay gente que funciona por la presión. O sea, vos agarrás y, por ejemplo, yo te digo, dentro de diez días tenés que entregar un trabajo. Yo. ¿No? Esa soy yo. Bueno, dentro de diez días tenés que entregar un trabajo y el trabajo te lleva dos días. Entonces, hay gente que lo hace el día uno. Lo hace el día uno y el día dos y tiene los otros ocho días para descansar. Acá, la culpa, la culpa judaica lo hace el día uno. Acá Raquel lo hace el primer día. Bueno, lo hace el primer día. Vos sos del día uno y del día dos. Hay gente que dice, ¿para qué lo voy a hacer ahora? Si tengo diez días y me lleva dos, entonces... Acá. Lo hace el día ocho. Lo hace el día ocho. Tal vez lo haga el nueve, cinco minutos antes de... Sí, o te quedás sin dormir. Pero no, lo entregás el diez. Sí, sí, sí. Pero lo haces en el último momento. ¿Qué es lo que te lleva a sentarte a hacerlo? Presión 120. Yo he entregado columnas a revistas de todo con un nivel, un pico de presión de 230 en sangre, más o menos. Bueno. Así. Con un río de su lingüe. Todo y aparte decir, todos los meses me pasa lo mismo. Pero no funciono de otra manera, no funciono con tiempo. Bueno, pero ¿qué te lleva a hacerlo? El límite. Ay, qué presencia. O sea, son las personas que pagan la factura en el segundo vencimiento. Antes de que le cortes la luz. A veces pagás la factura cuando te están llevando el medidor. Ay, no, señor, señor, por favor. Y le mostrás el celular. Mirá, si pagué. Acabo de pagar. Es un bajón vivir así porque es muy estresante. Es estresante. Sí. A parte, pero ¿es así en todo o es así con algunas cosas? Porque funcionan más por las ganas que por lo que hay que hacer. Entonces, las ganas, o sea, la motivación es lo que te lleva. Cuando uno no, como vos decís, culpa judía, cuando uno no lo hace el día uno, dice, ¿para qué lo voy a hacer? Y esto se ve mucho en los trabajos. Que lo importante es que lo entregue el día diez, no importa si lo hace el ocho o lo hace el uno. Porque el día uno, aquel que empieza a hacer el trabajo el día ocho, no es eficiente porque sabe que tiene tiempo. Claro. Claro, entonces no lo hace. ¿Para qué? Yo prefiero no pensar más en eso. Claro. Pero es otra manera de hacerlo. Claro. Entonces, cuando uno no tiene motivación es donde está el problema. Porque si vos, el ejemplo que dabas, y si estabas muy entusiasmada por hacer algo, seguramente no ibas a esperar al último momento. Pero cuando uno no tiene entusiasmo, no le gusta, por eso es tan difícil. O sea, no se tiene método, uno no se puede organizar. Claro. Por eso es difícil estudiar. Por eso la gente mucho abandona la facultad. Porque vos no estás todo el tiempo con una gran motivación para estudiar todos los días todas las materias. Por eso quizás mantener una determinada rutina con ciertas cosas te cambia un poco. Sí, pero lo tenés que hacer forzándote. Si no, no lo podés hacer. O sea, son personas más desorganizadas. Claro, sí. Y uno dice, organizate, no es fácil. No, no, es que... Como, perdón, como para el que es muy organizado, le es muy difícil desorganizarse. Claro. 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 Porque, perdón, lo que suele suceder para una persona que es una amiga, es... Una amiga que conoces muy bien. Sí, sí, la te imaginas que he llegado con el programa al aire. Uno entiende el concepto, porque obviamente, porque además tener las cosas en la cabeza ocupa mucho lugar. Porque es como decís vos, vos haces un montón de cosas, pero lo que no hiciste es un monstruo que está todo el tiempo rumiándote, ¿viste? Porque no es que voy a decir, ay, no lo hago, y me chupo que se queda. No, es, no lo hago, y es, a mí me pasaba la columna de Susana, la columna de Susana, la columna de Susana. Y estaba todo el mes con ese tema, pero no me sentaba a hacerlo. Claro. Digo, y es muy complejo cuando uno es así como persona. Como tu amiga. Como tu amiga. Como tu amiga, llegaste a ser vos en un minuto. Claro. ¿Cómo hago yo para exigirle a mi hijo que no sea así? Porque es un bajón ser así. Por cinco minutos, prueba a hacer la columna de Susana, por cinco minutos, y por cinco te sentás. Claro. Por un minuto, por dos, por cinco, por cuatro. Sí, 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 sí. O sea, por un instante, eso lo haces. Para empezarla. Porque lo tenés que hacer sin motivación, o sea, sin ganas. Sí, claro, a nadie le gusta trabajar, claramente. Bueno, sí, a pocos, pero no es lo ideal. No, no le pasa. Pero este no es trabajo igual para vos. Lo borramos a esta parte. Bueno, hay gente que sí, hay gente que le encanta hacer lo que hace. A mí es obvio que me fascina trabajar y todo, pero digo, si me das elegir y prefiero estar en casa, así, recibiendo dinero de los antileres. Que te llueva, que te llueva. De las propiedades. Pero es complejo. Después es como cuando te bañás, cuando te depilás, decir, ¿por qué no lo hago más seguido? Re que no se bañaba. ¿Qué tientas? No, mentira. No, pero digo, esta sucia peluda. Es un bajón laburar con la mina, ¿viste? No, pero está bueno lo de los cinco minutos. Porque también el nivel de exigencia baja mucho. No, porque no hay nivel de exigencia. Lo que menos hay es el nivel de exigencia. Claro, hace cinco minutos. Pero cuando vos pensás, porque como es un cuesta arriba, cuando vos tenés que hacer algo que no tenés ganas y no tenés esta cosa de que lo hago igual, se te viene encima anímicamente. Besa mucho. Anímicamente se te viene encima. En cambio, si lo hacés por unos minutos, eso uno dice, por unos minutos me banco a hacer algo que no tengo ganas. Claro. Celia, eso viene de tu familia, de la organización familia. Y quiero echar la culpa a la familia. Sí. Porque digo, ¿y por qué alguien tiene que tener la culpa? Me gustaría que habláramos de los padres. Claro. Porque digo, si vos, por ejemplo, te criaste en una casa extremadamente desordenada, te podés volver una persona extremadamente ordenada, porque no te gustaba eso, o podés convivir con eso. Digo, ¿no tiene algo que ver? No. ¿Tiene solo que ver con la formación individual? Tiene que ver con una cuestión química. Las personas que son más desordenadas, que son más procrastinadoras, la palabra muy difícil, son mucho, pero muchísimo más creativas. Como la señora Maju Lozano. Ahí está, Maju, mira. Bueno, una buena había que tener, viste, si no no servía para nada la mina. Las personas que son ordenadas, metódicas, organizadas, tienden más a vivir la vida como una planilla Excel. Claro. Entonces, son personas bárbaras, son ingenieros, son pilotos de avión. Que no significa tener una pasión, porque seguramente... Puede tener una pasión, pero son organizados, pero es una estructura mental que tiene que ver con la organización. Ahora, el que es creativo está siempre pegado a las emociones. De todas formas, se puede llegar a evolucionar con respecto a esto, porque a mí, personalmente, a medida que fueron pasando los años, yo aprendí a ser organizada y a responder con las cosas. Cuando era joven, la verdad, era un desastre. Vivía como dice Maju, con las cosas acá en la cabeza. Hoy por hoy, trato de que eso no me suceda, porque si no, enloquezco. Pero, por supuesto, porque lo ideal es llegar a un término medio. Yo tengo un hermano que es ingeniero nuclear. Imagínate lo lejos que está de mí. Todavía no hemos hablado toda la vida y todavía no logramos entendernos. Y yo soy mucho más creativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir al término medio, a ponerle la obligación y hacerlo sin ganas cuando lo tengo que hacer. Y poder estar más pegada a las emociones y a si tengo ganas o no tengo ganas, cuando no tiene que ver con la obligación. Pero bueno, me llevó como vos decís, a mí me pasó lo mismo. Me llevó mucho tiempo. Yo estudiaba, era muy buen estudiante. No me gustaba estudiar, pero tenía un orgullo terrible. Y no me gustaba que dijeran Antonini, cuatro. O Antonini, viste que antes te decían las notas. Sí, sí, sí. Te cantaban el número. Te cantaban el número y todo el mundo se reía cuando te sacabas un dos, un tres, un cuatro. Te miraban y te decían, burra. Que a tu orgullo te ayudó. Mi orgullo me llevó, el orgullo me llevó, pero las ganas no. O sea, algo me llevó. Pero no era, la motivación era que nos dijeran Antonini, cuatro o Antonini, dos. Pero yo siempre fui más de dejar las cosas para el último momento. Y viste que es misma crianza, obviamente. Misma crianza, mismo padre, ingeniero nuclear y yo era un desastre. No era organizada, no era, o sea, al día de hoy, viste, tengo papeles por todos lados. Claro, que también es una exigencia. Lo que pasa es que uno tiene que saber que ser un poco organizado, porque digo, no vamos a ser nunca ingenieros nucleares. No. Pero que ser un poquito organizada, tal vez la vida es un poco menos pesada. Sí, sí. Y un ingeniero nuclear nunca va a ser creativo. Bueno, teléfono para el hermano de Celia. No, está en la NASA triunfando. Bueno, ahora seguimos. Celia, cumplas. Celia, quería preguntarte, recién hablábamos de la procrastinación y ahora quiero hablar de las ganas. Porque ayer hablábamos del caso de Mirta, que le mandamos un beso enorme, enorme. El caso de Mirta, como de tantas otras personas, viste que ella siempre dice que es gánica. Así es. Viste que siempre dice que lo que la mantiene a ella es la actividad. Viste que es una mujer que, bueno, ahora con el tema de la pandemia y eso no ha estado al aire como ella quisiera, no es que no quiere. Pero es una mujer que hace su programa de tele y va al teatro y después hace temporada de Mar del Plata. Viste que es una no la conoce quieta, Mirta. Muy lucida. Con una lucida impresionante además. Pero digo, esta cosa de tener ganas siempre, ¿es lo que la puede mantener con tantos años en actividad? Ella es un ejemplo. No es solo vivir. No, no, no. Pero además, Mirta no solamente es un ejemplo, sino que es una excepción. Bueno, hay algo que, esto que hablábamos antes cuando vos me preguntaste, pero bueno, en una familia no te enseñan a ser organizado. Sí te enseñan, pero hay gente que le cuesta más aprenderlo. Y yo te dije, hay algo que tiene que ver con la química del cerebro. Y así como es difícil ganarse la lotería, o sea, porque jugar un cartón de lotería y ganártela es muy difícil, ella se ganó lo que se llama la lotería cortical. O sea, tiene una química en el cerebro perfecta. Pero son uno en millones. En miles de millones. Y se llama así, lotería cortical. Lotería cortical. Justo te salió, son esas personas que siempre, mirá que ha tenido una vida difícil, se le ha muerto un hijo, el marido, la hermana, el hermano. Los dos hermanos en un año. Los dos hermanos en un año. Y vos ves que sigue, pero sigue bien. Porque muchos seguimos a pesar de las muertes y las cosas que nos pasan, pero no de la manera que ella lo vive. De hecho, siempre, siempre, no hay momento en la vida de ella que no vaya para adelante. Y esto es una, realmente es una ganadora de la lotería cortical. Ha tenido la suerte de poder tener este entusiasmo permanente continuo a pesar de todas las adversidades que ha tenido. Entonces, eso la ha llevado a una actividad que a veces yo la he visto. Yo me acuerdo hace un par de años que había ido a un teatro en un día de invierno, llovía. Yo la estaba mirando desde la cama y dije, ¿ya está yendo a un teatro? Sí. Y es que la movilidad se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Que necesita que la acompañen, que la ayuden. Y sin embargo, está maquillada, impecable. Pero eso es el huevo y la gallina. Es impresionante. Bueno, es muy bueno lo que vos decís. O sea, cuando uno tiene... Hay que hacer para querer o querer para hacer. Viste que a veces... ¿Viste que a veces empieza? Bueno, en el caso de ella, no, ella siempre tiene ganas. Me parece que es esto, ¿no? Pero en nosotros sí, cuando uno más hace, más resultados tiene. Cuando uno más actividad tiene. Viste que la gente que está muy ocupada hace un montón de cosas. Sí, les rinde el tiempo y a otro no. De una manera increíble. Y hay otros que hacen una sola cosa en el día y están como atareados. Dicen, no, yo mañana tengo que hacer tal cosa. Abrumado. Bueno, cuanto uno más hace, este entusiasmo tiene que ver con una cuestión de una sustancia en el cerebro que se llama dopamina. Entonces, cuando vos haces cosas que te entusiasman y que te gustan, es como que te vas retroalimentando. Como cuando uno a lo mejor está muy, muy activo y después no puede frenar a la noche. Cuando se va a acostar y dice, no lo puedo frenar, bueno, porque estás muy arriba. Entonces, uno puede retroalimentarse. También se puede retroalimentar al revés. Claro, claro. O sea, vos podés empezar a darte manija de que te salió algo mal y empezás a pensarlo, a pensarlo. Y podés llegar a deprimirte o a que te cambie el estado de años. No, pero en esas cosas, vos decís... Es atribuible. Había también un dicho de mi abuela que era tipo, comer y rascar es cuestión de empezar. Hay cosas que es, hasta que no arrancás como que no te sales solo, pero que después lo disfrutás y está bien. Y por ahí te parecía que no tenías ganas, pero en realidad estaba buenísimo. Lo que tendemos a hacer es que cuando empezamos a hacer algo de eso, queremos más. Así sea, estar pensando en cosas negativas, seguimos con lo negativo. O sea, que tenés mucho cuidado con que uno se entusiasme. Eso me lo digo todos los días. Carla, cuidado con lo que te vas a entusiasmar. Lo que vas a necesitar es la inerción. No desees tanto que tal vez lo logres. Claro, entusiasmando, pero entusiasmate con lo bueno, porque eso te va a dar más energía. Porque para el otro lado funciona igual. Claro. Es igual de efectivo. Exactamente, para las dos cosas. Ahora, Celia, pero Mirta, digo... No, es espectacular. Con los años, esa actividad mental que ella va teniendo por tantas actividades y tanto desarrollo cognitivo, también genera que su cerebro sea un cerebro joven, que sea un cerebro vital. Digo, cuanto más actividad un mental uno tiene... Absolutamente, absolutamente. Cuanto más haces, más estudias, más lees, más moves el cerebro, o sea, más uno hace cosas que tengan que ver con la mente, más joven se siente. Esto es así. Para toda la gente de la tercera edad, tendrían que leer todos los días, estudiar todos los días, hacer cosas mentales y con eso van a mantener por lo menos la juventud mental. Me encantó, me encantó. Bueno, andá a leer. No sean vagos. Bueno, gracias, Celia. Por favor, un placer. Gracias, compañeres. Un placer. Le mandamos un beso a Palomita y quiero mandar un beso muy, muy, muy especial a la familia del Moro, a Santi, que lo amo, y a María, que la amo, que están esperando a su tercera niña. ¡Bien! ¡Bien! Así que se nos sigue, se sigue agrandando la familia del Moro, los quiero, los quiero. Bienvenides a esa niña, a esa familia hermosa que le toca transitar. ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo estamos, eh? Se están tirando con gomera. No, te digo, son unos conejitos todos. Bueno, gracias. Faltas vos, Carlita. No, esto está seco, ya se lo vengo diciendo y ustedes no me escuchan. Es un árbol viejo que no da fruto. No, acá no busquen, acá no busquen. Yo mi fábrica la cerré hace rato. Sí, yo creo que no la abrí. Uno solo, dice. Bueno, gracias, gracias. Nos vemos el lunes, que tengan un hermosísimo fin de semana. Los dejamos con nuestros queridos compañeros del Noti. Que tengan la mejor de las ganas, como Mirta. Chao, chao. Chao. Chao.